Bien, una vez más recorriendo una provincia que es extensa, ya lo había dicho en el 2015 como candidato a vicegobernador de Cambiemos en la fórmula con Delcel, y ahora lo mismo, ¿no? ¿Con qué me encuentro en la provincia? Con una foto muy parecida o igual al 2015. En algunos casos, sepia, vio cuando las viejas fotos de nuestros padres empezaban a poner amarillas porque encuentro cuadros muy similares en donde el olvido de determinadas regiones dentro de la misma provincia o de asignaturas pendientes que no se saldaron por parte de la clase política. Ejemplo, cero pesos en inversión en infraestructura. Nuestra provincia tiene una carencia de infraestructura impresionante, rutas que siguen siendo rutas de la muerte. Ir al norte por la 1, volver por la 11, o ir a Venado Tuerto a la 14, la 33, es rezar y encomendarse a Dios para llegar a buen puerto, así es. Segundo, la mitad de la provincia todavía se sigue inundando cuando hay lluvias copiosas, y esto ocurre del norte al sur de la provincia. No hubo inversión en obras hídricas para solucionar esta problemática. Pueblos sin agua potable, sin gas. Es decir, primer falencia impresionante es la falta de inversión. Parece que la clase política miró para otro lado porque usted analiza los presupuestos provinciales y nunca se asignó más del 4 al 8% para obras públicas, es decir, para gasto de capital que se llama. Entonces, ¿qué es lo que venimos proponiendo? Al día de hoy ya hicimos 19 propuestas. Tres tienen que ver con esta temática, que la deuda que la Nación le tiene que pagar a la provincia de Santa Fe, hasta el último peso se destine a obras públicas. Para garantizar esto, le propuse públicamente la creación de un fideicomiso público para infraestructura. Evitar que se roben la plata, que vaya para gasto... Que vaya a otro lado. Segundo, propusimos también una modificación del fondo hídrico para que no se asigne tan arbitrariamente como se hace hoy. 45% se llevó a Buenos Aires, 4,68 solamente la provincia de Santa Fe, como si nuestra provincia no se inundase. El otro proyecto que tiene que ver también con zonas para reforzar la infraestructura, estamos proponiendo que los 3 departamentos del norte de la provincia ingresen al plan Belgrano. Vamos a crear oficinas de la diputación, una en el norte y una en el sur, para que no ocurra lo que hoy, que 19 diputados nacionales no le ven la cara ni el pelo nunca más. Es decir, vienen en la época de elecciones, terminan mintiendo, por eso yo digo que no nos crean a los políticos cuando venimos 30 días antes de la elección. No nos crean, a mí tampoco. Entonces me dicen, ¿y cómo? ¿Y este tipo qué está diciendo? No, analice lo que hicimos cada uno en otras vías. Analice lo que hizo Jorge Boasso como concejal de Rosario, analice los 4.000 proyectos, 70% aprobado, ordenanza de mi autoría rigen todas las actividades, muchas han sido trasladadas a otras ciudades. Es decir, analice qué hizo cada uno en su vida para evitar la chantocracia. Aquellos que quieren ir a la política para mejorar su estatus, para mejorar su sueldo, porque no tienen laburo. El otro núcleo de proyectos tiene que ver con que los políticos no tenemos que tener ningún privilegio. Tenemos que estar al mismo nivel que la gente. La única forma de estar al mismo nivel que la gente es que sepa que nosotros no tenemos códigos nuevos, distintos, normas distintas, procedimientos distintos, que tenemos fueros. Entonces nosotros proponemos renunciar a los fueros antes. ¿Por qué decimos antes? Para que no se rasguen la vestidura de unos diputados que lo hacen ahora después de 8 años de ser diputados nacionales. Segundo, renunciar a la facultad que tenemos de terminar nuestro propio salario. No existe sindicato en el mundo que suceda eso. Ustedes no pueden fijar su propio salario. Qué lindo sería para ustedes, ¿no? Los diputados sí pueden hacerlo. Entonces, ¿qué proponemos? Lo mismo que hicimos en Rosario. Hace 14 años nos pusimos de acuerdo los presidentes del bloque. Renunciamos a esta facultad. Nos equiparamos el sueldo a un secretario del Ejecutivo y a partir de ahí solamente nos alcanzaron los aumentos que surjan de paritaria del empleado público. A diputados tiene que pasar exactamente lo mismo. Prohibir la corruptela de poder cambiar pasaje en avión no utilizado por plata. No, viejo. Pasaje de avión que lo utilice para ir de su provincia a la capital, al Congreso, y viceversa, o a otra provincia si lo necesita su trabajo. Por eso de cambiarlo por plata al que no lo utiliza es una corruptela. Y así venimos proponiendo también una reforma tributaria profunda. Profunda. Y cada uno de los candidatos a diputados si no sabe qué se instruya. Porque cuando se dé el debate no pueden decirle al padrino que tiene al lado en las fotos ahora en los afiches para ver qué tiene que hacer. La Argentina tiene 96 impuestos. Estados Unidos solamente 4. Una es potencia y la otra estamos lejos de serlo. Hay que evitar la duplicación de los impuestos que creaban la misma base imponible. Hay que evitar y reformular este impuesto al trabajo que se convirtió en el impuesto a las ganancias. No puede ser una cosa es el impuesto a las ganancias a alguien que gana 100.000 pesos y otra cosa es el impuesto a las ganancias que le alcance al que gana 27.000 pesos. Entonces tiene que ser revisado. Tienen que analizarse y reanalizarse los sistemas de coparticipación federal y provincial de impuestos para que el gobernador no haga lo mismo con los presidentes comunales que la Nación hace con los gobernadores. Tiene que haber una reforma tributaria profunda. Proponemos la historia clínica única informatizada para que cada uno con un código de la seguridad social puedan acceder a toda la vida de la persona lo que le prescriben lo que no le prescriben por supuesto no de acceso libre sino para los agentes de salud. Pero que exista la historia clínica única informatizada. Propusimos también que la narcolemia que es un proyecto mío de Rosario que ha sido muy exitoso exitoso entre comillas comprobamos que el 30% de los conductores lo hacían bajo los efectos de drogas se aplique en todas las rutas nacionales lo voy a proponer como ley nacional para que la narcolemia se controle a todos los conductores porque las rutas son rutas de la muerte. La provincia de Santa Fe cuestan de 700 vidas por año en promedio. La verdad que es muy triste y lamentable. ¿Por todo esto usted cree que lo que querían proscribir Jorge en las elecciones en el arranque justamente de la campaña? Es un análisis que algunos periodistas hacen un poco como que parecería que los que tenemos criterio propio los que damos nuestro punto de vista los que no somos fácil de domar los que no seguimos el rebaño podemos llegar a molestar no cabe ninguna duda que yo voy a apoyar la política del presidente de la nación siempre y cuando la comparta y cuando no comparta algún proyecto con respeto y como debe ser propondré la alternativa así lo hice en todos mis años de concejal cuando le decía que no al Ipsi intendente o fein intendente o le decía mirá no estoy de acuerdo con este tipo de endeudamiento pero te propongo este otro que es útil para las obras públicas siempre con la alternativa yo creo que el país necesita diputados no necesita mirá yo digo lo que no necesita no necesita diputados que vayan a acobacharse en una guarida para eludir la justicia y no necesita levantamanos y no necesita tipos que vayan a calentar la banca cuatro años para cobrar una dieta y después que no lo conozcan directamente ni en la cuadra de su casa y que vuelvan una vez de ser electos a partir del próximo 10 de diciembre en los lugares donde fueron a hacer campaña y que vuelvan a sus lugares porque me estoy encontrando con críticas de intendentes me pasó con Funes me pasó con Totora me pasó en el norte de la provincia que dice desde el 11 de diciembre del 2015 no le dimos mal pelo pero ni a uno esto no va con ningún partido en especial ni en particular no estoy haciendo política partidaria no le viene el pelo a uno y hay 19 y cuando pregunto en determinadas reuniones de gente informada le digo ¿ustedes saben que hay 19? sí ¿me pueden mencionar los nombres y apellidos de los que conocen? en el mejor de los casos en Reconquista me mencionaron 4 y es muy probable que si a usted como periodista ahora le hago repetir los 19 va a llegar a un número superior por su nivel de información pero no llega a los 19 seguro ¿qué le dice la gente el próximo domingo? Jorge Guasso el resto nos dice que estamos bien yo no encargué encuestas no tenemos la fortuna que tienen otros en las campañas que están haciendo por ejemplo el consejero Rosario es una ofensa a la gente nos dicen quienes se han encargado que estamos bien con eso nos da fuerza a mí me gustan las calificaciones con la facultad regular bueno muy bueno nos quedamos con eso y tenemos muchas ganas y muchas fuerzas y quédense tranquilos que así como defendí a Rosario durante muchos años me pongo la camiseta de la provincia de Santa Fe y la voy a defender hasta las últimas instancias y siempre cuando se discutan y se contrapongan interés entre la provincia y la Nación o Capital u otra provincia a Jorge Boasso lo va a tener levantando la mano en favor de la provincia de Santa Fe muy amable gracias a ustedes